Y bien ahí, con buen semblante, después del último resultado y de cómo venimos en realidad, de los últimos resultados que nos han dado bastante fuerza y confianza para seguir trabajando. ¿No llega, profesor? No, no, Brian no, no, está con un temita ahí, una lesión y no, en principio no llegaría. Profesor, ¿qué tal, cómo le va? Kevin Pacheco de RP Noticias. ¿El caso de Jesús Castillo causó preocupación cómo terminó el partido? ¿Estará apto para el partido en Trujillo? Va a estar disponible, casi seguro, sí. Va a estar disponible, lo más probable. Al principio era un dolor importante, pero hoy ya ha entrenado con cierta normalidad y vamos a seguir esperándolo. Y aparte tenemos tiempo todavía. ¿Cómo han tomado desde la zona de expectantes, porque les tocó descansar el desenlace de esta jornada? A mí me ha tocado de la misma manera que antes. Seguimos sin depender de nosotros, así que hay que pensar en ganar cada partido, partido a partido, y esperar algún traspié de los rivales. En el caso que sí dependemos directamente es con Belgar, porque no tenemos que enfrentar. Y después ya no podemos influir en nada que no está dentro de nuestro control. A mí en lo particular, trato de no mirar la tabla, como les he dicho siempre. Fue circunstancial de estar primero en la tabla, pero cuando hay una fecha libre siempre hay que ver más los puntos perdidos que los últimos resultados. Pero es lógico que hay una presión de por medio, ¿no? Por hecho que también hay un resultado de la U y Cristal. Y la presión normal. Igualmente creo que estamos en un lugar y en un momento muy bueno, porque si bien no dependemos de nosotros, estamos en la tabla acumulada que es muy importante, seguimos primero, tenemos que mantenerla. Y al mantener esa tabla acumulada en el primer lugar, seguramente tendremos que esperar alguna pérdida de puntos de los rivales, pero vamos a llegar a definir el clausura. Yo creo que va a estar apretada la definición del clausura. Con respecto al tema, Alianza defiende muy bien, tiene solo 4 goles en contra, pero el clausura se define por diferencia de goles, ¿no? ¿Siente alguna presión extra por la falta de gol? Obviamente en el último partido marcan 3 goles, pero los equipos también marcan 3 goles. Sí, tampoco he pensado mucho en esa diferencia de goles, porque se ha hecho cuesta arriba, nos ha costado el gol, más allá de que hemos generado en algunos partidos muchas situaciones, no hemos sido eficaces. Entonces tenemos que ocuparnos más de tratar de convertir más goles, pero no para ganar, y no tanto pensando la diferencia de goles, que es una de las formas en las que se define el campeonato. Profesor, le han informado la situación de Pablo Zabat, cómo está, ya está en Lima, y el caso de Cristian Benavente, que en la semana se especuló mucho, y por eso es bueno tenerlo usted, que iba a someterse nuevamente a una intervención quirúrgica. Las especulaciones, no sé dónde salen, acá tenemos muy claro, los tenemos todos los días, todos los días conversamos, los vemos entrenar, están en etapa de recuperación, y bueno, la sanidad va a determinar cuándo pase a otra etapa de trabajar más con el grupo, en fin, pero tenemos el contacto diario. Por ahora no están disponibles. ¿Lo de Zabat, señor? ¿Cristian Puebla cómo está físicamente? Cristian bien, bien, Cristian muy bien, lo he visto bien, ha entrenado bien, normal siempre con nosotros. Por ahí hay veces que ustedes ni se enteran, pero hay alguna molestia, en cuanto, yo qué sé, detalles de cansancio, en fin, de todo de los futbolistas, pero está bien, Cristian está muy bien. ¿Es momento que no hay una convocatoria, profesor, para la selección? Ah, no sé, yo no soy el técnico de la selección, no me puedo meter. ¿El técnico de la selección físicamente está bien? Pero eso no tiene que ver, me parece que se toman un montón de cuestiones en cuenta, a través del cuerpo técnico de la selección, para hacer la convocatoria, yo en ese tema no me puedo meter ni cerca, lo veo que está bien, con nosotros, y que está disponible, porque aparte, acá la titularidad no la tiene asegurada nadie. Profesor, ya con la adaptación y no tener la posibilidad de jugar cada tres días, que le había tocado, ¿cómo ha sentido ya su adaptación al fútbol peruano, a la liga? Bien, muy bien, tenemos paciencia, como lo he dicho, y seguimos trabajando para ganar, en primer lugar, ser pragmáticos cuando hay que serlo, y al mismo tiempo, de forma paralela, tratar de llevar la idea a que se vaya profundizando, pero siempre pensando en ganar, porque hoy la urgencia es ganar, no de cualquier manera, dentro del reglamento, y que el equipo vaya creciendo, y vaya mejorando el funcionamiento y el rendimiento. Nada más, me siento muy bien. Una última de mi parte, Profesor. ¿A dónde prefieres? ¿De volante nixto? ¿Más por la banda? ¿Por eso? Es indistinto, es un jugador polivalente, polifuncional, que le ha agregado a todo su buen juego la agresividad y la marca, la prolongación, es un box to box, como se dice hoy, así que es un futbolista que enriquece mucho el juego del equipo, en diferentes posiciones. Hay en algunas que se siente más cómodo, y en otras que por ahí nos da una mano, y eso lo hablamos mucho con los futbolistas, porque tenemos un contacto muy cercano, así que la verdad es que en cualquier parte rinde bien, en alguna zona mejor que nosotros. Gracias.